Se presentó el directorio regional del proyecto Costanera Rivera Sur, que busca descongestionar todo el colapso vial que se produce al sur del río Bio Bio, específicamente en la comuna de San Pedro de La Paz. Un proyecto que en el papel espera dar solución a un problema que se ha perpetuado en el tiempo. Este proyecto va a llevar un plazo de tres años. Fundamentalmente estamos con ese tiempo por el tema del estudio de impacto ambiental, que es la parte que más nos puede tomar tiempo. La parte de ingeniería es un tiempo mucho más corto, pero conlleva todo. Porque en definitiva todo lo que venga desde ambos lados sures, un del lado de Coronel y por otro lado la ruta de La Madera, van a llegar a un sector no entrando a San Pedro. El proyecto contempla un eje vial de dos calzadas, con una distancia de 7 kilómetros, más 5 nudos desnivelados, que incluyen 30 estructuras independientes, entre ciclovías desde el Puente Bicentenario, pasando por los puentes Yacolén y Juan Pablo II, hasta el eventual Puente Industrial. Todo esto más un sector de borde río, Parque Violeta Parra, que dividirá el proyecto vial con las calles al interior de la comuna San Pedrina. Es un proyecto que marca un antes y un después. Por lo tanto tenemos que agradecer que se haya tomado esta determinación, que por mucho tiempo estuvo ahí y que era solamente una idea, una situación que hoy día se concreta en realidad. A este lado del río lo que hemos tenido es un problema de retraso y por lo tanto la congestión ha desbordado las capacidades viales que tiene la intercomuna. Esta iniciativa que hoy ha dado a conocer ya formalmente el Ministerio de Obras Públicas es una muy buena noticia que debe dar esperanzas a las personas que viven al sur del río río. El estudio de ingeniería del proyecto sería más grande que el del Puente Chacabuco. El proyecto contempla una inversión de más de 200 mil millones de pesos. De aprobar todas las instancias de revisión, las obras deberían estar construidas entre el 2029 y el 2030. En el corto plazo se espera terminar con la ruta costera entre San Pedro de la Paz y Coronel.